Explosión en un polígono químico en Alemania. Diez personas resultaron heridas, una de ellas grave en la fuerte explosión y el posterior derrumbe parcial de un edificio en un polígono industrial químico en Krefeld, en el oeste de Alemania. La fuerte explosión pudo irse en la localidad de Duisburgo, a unos 20 kilómetros de distancia.